Música Esta es una carta firmada con sangre. Diez presas políticas la escribieron desde el Guatao. Como se conoce a la prisión de mujeres de occidente en Cuba. La escribieron en nombre de los cientos de mujeres procesadas por la dictadura luego del levantamiento del 11 de julio. De los miles de mujeres que han sido perseguidas, acosadas, encarceladas, exiliadas, torturadas y asesinadas por el régimen castrista desde el 1 de enero de 1959. Esta carta guarda una historia personal que solo hoy podemos imaginar, pero que ya está inscrita en nuestra historia colectiva. ¿Cómo habrán hecho para pasarla en secreto de celda en celda, para pinchar su dedo y sellarla con sangre? A muchas mujeres presas, sus hijos las esperan en casa cada día. Como también esperan, esperan y nuchan las madres de los miles de jóvenes que la dictadura encarceló luego del 11 de julio. Por gritar en las calles la palabra libertad, esa palabra sagrada que el régimen ha convertido en palabra proscrita. Como a pocas cosas, teme la dictadura a las mujeres y de ello da buena cuenta su ensañamiento. Ella es Lisandra Góngora, condenada a 14 años de prisión por un tribunal que no reconoce la ley, sino la ordenanza de un partido único, el Partido Comunista. Lisandra tiene mi edad y cinco hijos pequeños que la esperan. En esta imagen que publicó en redes sociales antes de la protesta, escribe en su mano lo que yo hoy escribo en la mía. No es no. Este mensaje, que no conoce el miedo, que no conoce el chantaje o la sumisión, le costó a Lisandra el castigo de un régimen que se condena a sí mismo, a lo propio y a la catástrofe. Ella es Sailina Barro, dama de blanco desde muy joven para abogar por la libertad de su padre, Félix Navarro, preso político durante la Primavera Negra del Grupo de los 75 y líder del Partido por la Democracia, matancero Pedro Luis Boitiel. En una carta desde la cárcel de mayo del año pasado, escribe, A las 7 y 25 me trasladaron a la unidad de operaciones Bellotex. A las 9 y 10 de la noche, hicimos entrada en la prisión de mujeres, una noche de chinches y sin comer. Como bien expresé en un momento, me siento feliz y orgullosa de haber participado de la manifestación del 11 de julio, porque en mi pueblo de Perico no hubo ningún incidente de vandalismo. Expresarse no es un delito, disentir no es un delito, hacer reclamos de manera pacífica en la vía pública no es un delito. Ella es María Cristina Garrido, poeta y activista, condenada a siete años de prisión por su participación en las protestas del 11J. A María Cristina no se le permite escribir en la prisión, se le persigue y se le castiga por ello. En una carta de las pocas que han salido, escribe, La seguridad del Estado me castiga por cada letra que escribo, pero yo no puedo dejar de respirar. Me asfixia tragarme el duro impulso de la expresión que me sostiene. Este es uno de los versos de los pocos que han logrado escapar. Estoy escribiendo este gemido ahora mismo, en una madrugada de presos y oprobios, donde las puertas suenan a llanto y a olvido. Aquí se entierra sin enterrador la justicia inexorable de la patria, como si se enterrara el crimen de un niño o de una flor. Como ella, yo también he sido perseguida, he sufrido acoso, difamación y el oprobio de las cárceles. Como ella, yo también debería de estar hoy en prisión. Y sin embargo, estoy aquí, frente a ustedes, leyendo sus cartas escritas con sangre desde un exilio que tampoco es la libertad. Nadie debería de ir preso por sus ideas, pero mentiría si no dijera que nunca he sentido tanta paz como tras las rejas de la dictadura. En una tiranía, la rebeldía es la ley. Cuando salí de Cuba hace un año para proteger la seguridad de las madres que protestaban conmigo frente al tribunal desde octubre, el 31 de enero, dije que de ellas sería mi primera y mi última palabra. De la familia cubana, destrozada bajo el manto opresor de la dictadura, de las mujeres, de las madres, cuyo sacrificio no será en vano. No los queremos, no los necesitamos. Tengo tres niños, ninguno de los tres tiene donde vivir. Mi cama está mojada, mi casa está en peligro de derrumbe. El gobierno de Tresla, que es mi municipio, se desentendió totalmente de mi situación. O sea, mis tres hijos están pasando hambre. Y mi condición de vida no es la condición de vida de una persona, yo vivo como los animales. pueblo de Cuba, madre cubana, que te levantas por la mañana como yo, preocupada de que te quiten la luz, que no sabes que le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela, que no sabes de dónde pudiste sacar dinero para poder comprar una mochila en 5 mil pesos. A ti, yo te pregunto, ¿cuánto más vas a aguantar? En apenas dos semanas, el 26 de marzo, la dictadura realizará un ejercicio de ratificación de candidatos ya seleccionados por el Partido Comunista en el que los ciudadanos no tienen nada que elegir, donde cualquier opción política es criminalizada y perseguida por la ley. En un contexto así, la única opción que tienen los ciudadanos que deseen expresar su rechazo a la dictadura es no votar. La abstención se convierte en participación y el ejercicio de ratificación en plebiscito. Como Lisandra Góngora, digamos no es no. No a la mentira, no a la represión, no al hambre, no a la corrupción, no a la dictadura. Para que tengamos elecciones libres, yo no voto el 26 de marzo. aplausos 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 y el 26 de marzo. La abstención y el 26 de marzo se convierte en el 26 de marzo. La abstención